Ah, si tuviera estómago, ahora estaría mareado. Odin está muerto. Ya no hay amenazas. ¡No, no! ¡Es de emoción! Casi ningún no-gigante tuvo el privilegio de visitar el reino de Jotunar. Es un verdadero honor estar entre unos cuantos elegidos. Así que esto es Jotunheim. Hermosa como las historias, e incluso más. Tenemos compañía, Fenn. Angerboda. Kratos, Mimir, Freya. ¡Qué bueno verlos! Quisiera agradecerte por crearnos un camino hacia Asgard. Sí, un verdadero placer conocer a la muchachita que nos salvó el pellejo. Así es. Tu magia de gigantes es realmente maravillosa. Estábamos muy contentos de haber llegado a tiempo. Freya, el sacrificio de tu hermano no se olvidará. No. Diré que dejaste una impresión en el corazón de nuestro Atreus. Mimir. Ah, como si no lo estuvieras pensando, hermano. Te valoro como aliada, Angerboda. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Imagino que sí. Hay mucho por hacer y apenas estoy comenzando. No, 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 no. Kratos, la última vez que estuviste aquí fue por Faye, ¿cierto? Viste esto en la profecía. Tu hijo me lo dijo. Es un lugar hermoso para descansar. Es lo que ella quería. Tú pintaste estos santuarios. Algunos, algunos los terminé por mi madre. Tu obra es hermosa. Tu habilidad con el pincel es inigualable, Angerboda. Mi hijo... dibuja. Me lo dijo. Aunque le haría bien aprender cómo usas los colores. Descendemos de una larga dinastía de artesanos, así que lo tiene adentro. Solo necesita disciplina para externarlo. Me caes bien. Angerboda, eres la única gigante que queda en Jotunheim. No realmente. Mi abuela, Gryla. A ella no le gustan las visitas, pero sigue aquí. Me está ayudando a buscar comida. Después de todo lo que hiciste, jovencita, debe estar muy orgullosa de tener una nieta como tú. Ella... Quizás... algún día. Aún no lo sé, pero creo que es un comienzo. Esa es es un comienzo. Buenas tardes. No se tieneом minuto. Gracias.